Mis amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 132. Soy Fray Nelson Medina y hoy vamos a hablar sobre Medjugorje. Sé que hay varias pronunciaciones de esta población. También oímos Medjugorje, Medjugorje, pero creo que todos sabemos de qué lugar estamos hablando y todos estamos atentos a lo que acaba de suceder en nuestra iglesia católica porque hay una declaración formal, no definitiva, porque el tema sigue caminando, pero una declaración del más alto nivel sobre lo que ha sucedido en Medjugorje y también sobre qué actitud pueden tomar los sacerdotes, los obispos, los peregrinos, el pueblo cristiano en general. Realmente lo que ha acontecido en Medjugorje tiene muchos testimonios muy bellos. Hay sacerdotes que han recuperado su vocación. Hay muchas personas que han tenido experiencias muy profundas de oración. Hay gente que llevaba muchísimo tiempo sin confesarse y que ha sentido el impulso de hacerlo cuando llegan de peregrinación a este sitio que queda en el país de Bosnia y Herzegovina. A veces se nombra ese país solo con la primera parte, Bosnia. Es pues una realidad muy bella, pero al mismo tiempo es una realidad bastante controvertida. Recordemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de una población que se llama así, que ha sido atendida pastoralmente principalmente por franciscanos. Como he mencionado, queda en Bosnia actualmente. Antes era parte de lo que se llamaba Yugoslavia. De hecho, cuando empezaron las apariciones, pues era parte de Yugoslavia, porque efectivamente de lo que se trata es de apariciones de la Virgen María, a la que los peregrinos suelen llamar con la expresión en lengua croata, que es la más común en ese sitio. La llaman la Gospa. Gospa significa señora o nuestra señora, y es una manera respetuosa y amorosa de referirse a la Virgen María. Sucede que hacia el 24 de junio del año 1981, es decir, bastante más de 40 años atrás, un par de jovencitas que tenían en ese momento 15, 16 años, pues manifestaron haber encontrado o haber percibido algo luminoso, bello, sobrenatural, que después conduce a que otros jóvenes, hasta un total de seis, se acercaran a lo que hoy se llama el monte de las apariciones. Y en ese lugar, en ese monte de las apariciones, pues durante los siguientes días, es decir, todo esto en la última semana de junio del año 1981, pues ellos tuvieron distintas experiencias de encuentro con la Gospa, es decir, con nuestra señora, la Virgen María. Eso es lo que ellos relatan. Y a partir de esos encuentros con la Virgen, pues vienen una serie de mensajes, mensajes, mensajes que son ante todo una invitación a la conversión, la oración, el ayuno, por supuesto, la Eucaristía, la adoración, el Santo Rosario. Es un mensaje que conecta muy fácilmente con otros, con otras experiencias semejantes, como por ejemplo, lo sucedido en Fátima o lo sucedido en Lourdes. Entonces, sabemos que en esos lugares donde se han dado apariciones de la Virgen, pues hay este llamado, un llamado vigoroso de la Madre de Jesús, un llamado a la conversión, al ayuno, a la oración, un llamado a la Eucaristía, un llamado a proteger la familia. Es decir, en ese sentido, el mensaje general de Medjugorje está dentro de lo que la Iglesia siempre nos ha enseñado y nos sigue enseñando, simplemente porque es el camino para aceptar el Evangelio de Cristo y para vivirlo. Diríamos que en este sentido, con esto que comento, pues solo tendríamos que dar gracias a Dios. Pero desde el principio, el fenómeno se presenta como algo bastante complejo. Guardemos esa fecha, estamos hablando de junio de 1981. Y la complejidad de lo que sucede tiene varias dimensiones. Les pido que tengamos paciencia y que seamos sensatos y razonables, porque como en otras cosas que están pasando en el mundo y en la Iglesia Católica, con respecto a Medjugorje, también se dan posiciones bastante extremas. Se da una polarización bastante fuerte. Y esa polarización muchas veces va acompañada de acusaciones a los que no piensan como cada uno piensa. Así, por ejemplo, los que son súper entusiastas de Medjugorje, consideran que todo el tiempo, todo el retraso en aprobar estas apariciones, pues simplemente demuestra la oposición del demonio, o la corrupción que hay en la Iglesia, o la dureza para creer, o lo mal que está el mundo. Es decir, hay muchas expresiones de este género. Algunas de esas expresiones son muy, muy duras y se dirigen en contra de las autoridades de la Iglesia. En lo cual yo creo que siempre hay que ser extremadamente prudentes. Por otro lado, los escépticos, pues ven en esto simplemente algo así como una especie de fenómeno de histeria, como una especie de fanatismo, un reducto conservador y tradicionalista que trata de imponer su mensaje y su forma de piedad al resto del mundo. Es decir, hay unas tensiones y es una situación, repito, bastante compleja. La complejidad empezó en el año 81, empezó desde el punto de vista político, porque el gobierno que tenía, lo que en ese momento era Yugoslavia, el gobierno que había, era un gobierno comunista, el cual pues toma una posición bastante, no solo escéptica, sino abiertamente hostil, hasta el punto de encarcelar a uno de los sacerdotes franciscanos, ya dijimos desde el principio que eran, son franciscanos los que han atendido pastoralmente esta zona de lo que hoy es Bosnia, pues hasta el punto de encarcelar, por ejemplo, al padre Joso o Yoso Sofco, Yoso o Joso Sofco. Este sacerdote estuvo prisionero por cerca de 18 meses, fue sometido a trabajos forzados, fue algo bastante complejo. Había pues una oposición política, pero esa oposición del comunismo, o esa oposición antirreligiosa, no es la que ha dominado principalmente la controversia. Es algo pues obviamente doloroso, incómodo. Sabemos también que esa clase de persecución de parte de los comunistas también se ha dado en otras apariciones, concretamente en el caso de Fátima, los videntes de Fátima, es decir, Lucía, que después se hizo religiosa, y Jacinta y Francisco, los otros dos niños videntes, pues fueron bastante acosados, por lo menos en un cierto momento, fueron acosados por funcionarios que básicamente eran comunistas, ateos, y por consiguiente adversos a cualquier expresión católica. Así que hay esa parte de controversia, esa parte de controversia que podemos llamar política. Pero también hay otras dimensiones de controversia. Por ejemplo, ha habido tensiones entre el obispo, esto pertenece a la diócesis de Mostar, allá en Bosnia, entre el obispo y la comunidad franciscana. tensiones que tienen que ver a veces con este tema de las apariciones, pero tensiones que tienen que ver con otros muchos temas. Y es un tema también complejo en sí mismo, porque algunas lenguas, me parece que un poco excesivas en sus apreciaciones, dicen que, pues finalmente, de lo que se trata aquí es de que la diócesis quiere adueñarse del lugar en contra de los pobres franciscanos. Pero por otro lado, las situaciones de los franciscanos tampoco han sido completamente satisfactorias. Ya mencioné al padre Joso o Joso Sofco. El padre Sofco pues ha recibido un castigo muy severo de parte de la iglesia. Por supuesto, los entusiastas dirán que es casi como un mártir, pero cuando uno empieza a mirar todo lo que se opone a la posición de uno, empieza a mirarlo como persecución, yo creo que vamos por mal camino. Entonces, el padre Sofco pues ha recibido castigos bastante fuertes. De hecho, él está completamente fuera del estado clerical. Ha sido expulsado del estado clerical. Y hay otro sacerdote el padre Tomislav Vlasic o Vlasic. No soy experto en pronunciación de croata. Es como Vlasic, Vlasic. Este padre Tomislav pues fue sometido a un juicio canónico y ha recibido unas penas muy severas que incluyen dos acusaciones supremamente graves. la acusación de manipulación de conciencia que es lo peor que puede suceder en un contexto en el que hay que discernir algo sobrenatural y también la acusación que parece completamente demostrada y es muy doloroso decir esto de inmoralidad sexual con otras personas no necesariamente o no con los videntes es lo que quiero decir. Así que todo esto pues va enlogazando la experiencia de Međugorje. Los entusiastas repito dirán todo esto es el ataque del demonio que no soporta lo que se está haciendo y otros dirán bueno estos son argumentos para dudar de lo que está sucediendo ahí. Entre los obispos entre los señores obispos ha habido pareceres muy diferentes los primeros obispos que tuvieron que ver con las apariciones ya dijimos que era el obispado o diócesis de Mostar fueron muy opuestos pero luego ha habido otros obispos que han hablado a favor entonces tenemos obispos afirmando obispos negando es complicado también se han dado contradicciones en los testimonios por ejemplo en una época se difundió mucho que Sor Lucía la de Fátima había hablado en favor de las apariciones de Međugorje diciendo que Međugorje era la continuación de Fátima y que la Virgen María misma se le había manifestado a Lucía algo así como indicándole efectivamente que se trataba de eso luego esta manera de este llamémoslo este dato sobre Sor Lucía ha sido negado en un momento se dijo que el Papa Juan Pablo II y que el entonces Cardenal Joseph Ratzinger estaban a favor de la aparición o de las apariciones y luego pues esto también ha sido negado cuando se trata de de los interrogatorios de rigor para hablar con los videntes y ver un poco qué pensaban ellos pues también ha habido contradicciones porque por ejemplo Iván uno de los videntes al principio dijo que no había visto a la Virgen a la altura de junio julio de 1981 luego parece que sí hay contradicciones el tema sigue siendo complejo por otras razones nosotros sabemos que Santa Bernardita la vidente de Fátima la vidente de Lourdes perdón pues llegó una vida humilde muy piadosa se hizo religiosa sabemos que Sor Lucía la única sobreviviente después de pocos años de todo lo de Fátima se hizo religiosa llevó una vida humilde piadosa ninguno de los videntes de Medjugorje ha tomado ese camino en sí mismo este pues es un dato que que queda ahí pero es que además pues hay acusaciones que es difícil desmentir completamente sobre ciertos intereses de popularidad de fama o de dinero de algunos de ellos y por ejemplo un dato que que se recuerda es concretamente con este vidente llamado Iván la popularidad el dinero que ha recibido la persona con la que se casó pues no está mal que se case está casado por la iglesia se casó con una reina de belleza de origen norteamericano entonces hay interrogantes sobre las vidas y esto no lo digo por regar chismes sino porque para la iglesia es muy importante como un ingrediente de credibilidad o de no credibilidad el tipo de vida que llevan los videntes ciertamente algunos de ellos pues se han dedicado es el caso de Mirjana o Mirjana se han dedicado más bien a una vida modesta sencilla de hogar pero repito hay interrogantes no hay una claridad no hay una nitidez y tal vez eso es lo más importante que hay que destacar aquí que si no hay una nitidez pues eso explica por qué la iglesia es tan prudente en lo que afirma por otro lado pues es verdad que ha habido conversiones en grandes números se ha dicho que Međugorje es el confesionario de Europa y esto es totalmente cierto pero pues también tenemos el caso de escándalos de sacerdotes como los dos como Tomislav y Yoso que ya mencioné antes dentro de este panorama que por una parte es bello pero por otra parte es tan complejo tan polémico y que tiene tanto ruido pues ha habido por supuesto varios estudios de parte de la Santa Sede en tiempos del Papa Benedicto hubo una comisión llamada la Comisión Ruini que hizo un examen sobre muchos de estos hechos y recientemente como empecé diciendo el Dicasterio para la Doctrina de la Fe bajo presidencia del Cardenal Víctor Fernández ha sacado en septiembre de 2024 un documento que hace algunas aclaraciones bien importantes el documento es público el documento lo podemos leer en la página web de la Santa Sede no lo voy a resumir aquí pero si voy a presentar dos o tres aclaraciones que me parece que son muy pertinentes sobre todo sobre todo porque una vez más los partidarios de Medjugorje ven ataques por todas partes ven incredulidad de la jerarquía por todas partes mientras que los escépticos pues dicen realmente lo que se iba a aclarar no se llegó a aclarar ¿cuáles son las aclaraciones teológicas que creo que son importantes? primera es la diferencia entre el tema de los frutos y el tema de lo sobrenatural ya ya me he encontrado por ahí con un video que se está difundiendo muchísimo de un canal al que yo no le hago propaganda que confunde esas dos cosas y me parece que aquí es muy importante subrayar especialmente lo que conocemos como ese rasgo de sobrenaturalidad o sobrenaturales ¿qué quiere decir la iglesia cuando habla de que un acontecimiento es sobrenatural? pues empecemos recordando ese gran criterio que nos da San Ignacio de Loyola San Ignacio dice que cuando hay acontecimientos que hay que discernir o inspiraciones que hay que discernir hay que considerar que pueden venir del demonio que pueden venir de Dios en ambos casos serían sobrenaturales bueno propiamente cuando es del demonio se habla de preternaturales pero serían más allá de nuestra naturaleza humana o pueden venir de nosotros mismos cuando la iglesia estudia esta clase de fenómenos como lo que parece haber sucedido en Medjugorje pues tiene que mirar si realmente estamos ante un fenómeno sobrenatural o no y sobrenatural significa algo muy preciso en la teología católica significa no hay manera de explicar el bien que está sucediendo aquí no hay manera de explicarlo si no es por una intervención particular de la gracia es algo parecido a un milagro a la aprobación de un milagro cuando la iglesia dice ha sucedido un milagro lo que está diciendo es no hay manera de explicar esto tiene que haber una intervención especial de la gracia aquí o sea que cuando la iglesia dice que consta que algo es sobrenatural lo que está diciendo es que es muy bueno y que no se puede explicar por medios humanos en otras ocasiones la iglesia dice no consta que sea sobrenatural ¿qué significa que no consta que es sobrenatural? significa que posiblemente está haciendo mucho bien pero probablemente lo más probable es que se puede explicar simplemente por razones humanas por motivos humanos por fuerzas humanas fuerzas humanas incluye el talento el ingenio la buena voluntad te voy a dar un ejemplo un sacerdote predica una magnífica homilía en la misa del domingo y ese sacerdote a través de esa homilía mueve a muchísima gente a conversión ¿es eso sobrenatural en el sentido teológico? no 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 es sobrenatural en el sentido teológico fue extraordinario hizo mucho bien pero se puede explicar porque es un sacerdote virtuoso es un sacerdote bien preparado es un sacerdote que se sabe que hace buenas homilías o sea no hay que pensar en un milagro particular para explicar esa homilía eso es lo que significa sobrenatural y con motivo de las apariciones o supuestas apariciones de medjugorje la iglesia ha dicho de momento no consta lo sobrenatural posiblemente lo que sucedió exactamente en junio de 1981 posiblemente eso sí fue sobrenatural ahí hay como una especie de juicio suspendido o sea que la máxima calificación positiva de la iglesia consta que es sobrenatural debajo de esa calificación positiva hay una calificación que es la que se llama el nil o niquil obstat que significa que lo que se está predicando que el mensaje que se está dando o los mensajes que se están dando pues son útiles son buenos no necesariamente sobrenaturales pero son buenos como una buena humilía de un buen sacerdote así de sencillo como una buena confesión de un buen sacerdote como un buen retiro espiritual ahí no consta que haya habido un milagro acuérdate sobrenatural quiere decir eso pero si la iglesia dice ni lobstato o niquil obstat o en italiano se dice nula osta quiere decir que lo que se está propagando en general así en general es bueno es saludable le puede hacer bien al pueblo de Dios realmente se ha aparecido la virgen realmente estamos ante un milagro no consta de momento no consta y es que no se nos olvide que como sigue habiendo mensajes mensuales y muchas otras cosas pues entonces es posible que sí es posible que no y es muy peligroso hablar de que consta lo sobrenatural cuando algunos de los videntes siguen dando conferencias en muchas partes del mundo cuando hay algunos interrogantes muy serios sobre la vida de ellos cuando hay algunas contradicciones en los testimonios cuando hay tensiones y versiones contrapuestas entre obispos a mí me parece que la la declaración del Vaticano es muy sabia porque lo que está diciendo es que el conjunto de lo que está sucediendo y el conjunto de los mensajes hacen bien eso es lo que está diciendo es decir que no hay nada contrario a la fe es milagroso a la iglesia no le interesa tanto que estén pasando milagros todos los días en todas las parroquias en todas las montañas o en todos los santuarios puede que sí pero no consta de momento no consta entonces cuál es la distinción principal y el objetivo de este programa pues que entendamos que una cosa es decir que algo es sobrenatural y otra cosa es decir que algo es bueno hay muchas cosas que son buenas y no son sobrenaturales si un papá educa muy bien a sus hijos eso es muy bueno y eso no es sobrenatural ese es el sentido entonces yo personalmente agradezco esta declaración del Vaticano esta declaración abre las puertas para que se hagan peregrinaciones de una manera llamémoslo así pública para que más personas puedan recibir los beneficios espirituales que indudablemente se dan en ese lugar está muy bien hay mucho más que decir sobre ese lugar porque es que ese lugar no creció tanto en la fe católica empezando en 1981 la tierra de esa población ha sido abundantemente regada por mártires croatas y ahora como pura opinión personal de este servidor yo creo que esa sangre esa oración esa santidad de tantos mártires de croacia me refiero en ese caso de lengua croata ahí está siendo un bien maravilloso y para mí probablemente ahí está una gran parte de la explicación de tanta tanta bendición que hay en ese sitio en resumen la conversación sigue la investigación sigue el Vaticano ha sido generoso en sus palabras nos invita a tener una mirada positiva sobre un mensaje que finalmente es un mensaje de conversión y al mismo tiempo nos está diciendo no consta que se trate de milagros lo cual no es malo lo cual no es malo hay grandes sacerdotes que han hecho muchísimo bien y no consta que hayan hecho milagros y está muy bien así que démosle gracias a Dios sigamos el camino de obediencia a la iglesia y bendigamos al Señor que nos permite tener una luz un poco más clara en una historia que no es fácil estuvo con ustedes Fray Nelson Medina que Dios nos guarde y nos bendiga en fidelidad a su evangelio y a su iglesia amén